Música Trabaleros, bienvenidos a un nuevo país. Estamos en Cameron Highlands, que queda en la mitad de Malasia. Esta tierra, o esta zona, es muy particular porque tiene un clima muy fresco, nada que ver a lo que es Malasia, y además es ideal para hacer trekking. Tiene plantaciones también, es conocida por tener las plantaciones de té más grandes de Asia. Así que los vamos a estar recorriendo, vamos a estar dos días completos haciendo trekking y plantaciones de té. Por si no lo sabían también, en este lugar, aquí en Cameron, se encuentra la flor más grande del mundo. Espero encontrarla porque dicen que hay que buscarla con un guía, y como yo no voy a pagar un guía y la voy a buscar por mi cuenta, espero que se las pueda mostrar. Cameron Highlands, lugar de la famosa Rafflesia, la flor más grande del mundo, se encuentra en el centro de Malasia peninsular, y es un lugar muy particular por el clima fresco que lo caracteriza. Esto hace de la zona un lugar ideal para disfrutar de su naturaleza, y las diferentes plantaciones que aquí se encuentran. Bueno, arrancamos nuestro recorrido por la ciudad de Tana Rata, que queda en la zona de las Cameron Highlands, como ya les dije. Vamos a hacer el Moxie Forest, ya estoy agitado. El camino es bastante sencillo por lo que parece, como pueden ver, hay toda una pasarela, está bien marcado, así que bueno, les voy a mostrar cómo es la cima. Trableros, este es el primer punto donde paramos, acá en el bosque. Hay una especie de tarima gigante, donde podemos tener unas vistas espectaculares de las montañas y de los campos de té. Es impresionante como las nubes se mueven todos por ahí, y parece que en cualquier momento se arma la lluvia. Trableros, este es el primer punto donde paramos, Bueno, ya terminamos el Moxie, lamentablemente el tramo final estaba en reconstrucción, así que estaba cerrado para los turistas, así que volvimos a la entrada y agarramos un camino alternativo para ir a la montaña Brinchang, que es la más alta de las Cameron Highlands. Bueno, el camino hacia la montaña más alta de las Cameron también estaba cerrado, es algo que me dijeron que suele pasar en este lugar, que no mantienen los caminos o están en reconstrucción, y uno llega hasta el lugar y no lo puede hacer. Por eso te dicen que averigües antes, a ver si podés hacer ese trekking. Yo en este caso no lo averigüé, por eso me llevé este carrón. Así que bueno, vamos a ir ahora hacia una plantación de té, a la más importante y la más grande de acá de Cameron, que queda también cerquita de esta montaña y vamos a ver qué tal es. Algo muy común acá en Tana Rata o en Cameron Highlands es hacer autostop o hotel, como decimos en Argentina, que yo encontré una hermosa tráfica que me está llevando a la parte de atrás, así que nos ahorramos unos 2 kilómetros por lo menos. ¡Suscríbete al canal! Esta es la empresa Bo, con la que vamos a hacer la visita a la plantación de té. Hay varias acá en Cameron Highlands, pero esta es la más conocida. Lo primero que tenemos acá en una plantación es un espacio tipo museo, donde te muestran toda la historia de Bo, la compañía. Y bueno, año por año, está bastante bien explicado, interesante, sencillo. Y por ejemplo, acá este cartel nos muestra que crearon una caricatura en los años 70, que fue muy reconocida en Malasia, lo que le dio a la plantación una especie de estatus a nivel social y la hizo la más importante de Malasia. Además nos explican cómo es el proceso para sacar la hoja de té desde la planta hasta que llega al producto envasado. Así que si mantienen los puestos de la planta, cada tres semanas se podrían rotundarse hacia la planta misma para que nos aplacen la planta misma. Cada tres semanas. Y el tiempo de una planta puede durar más de 100 años, pero para ahora, la mayoría de las plantas de té en este planta son 90 años. Y el tiempo de una planta es una planta de té y los cabreros, entre tanto té, me dio hambre y ganas de tomar un té, así que vamos a meternos acá en la cafetería a ver qué encontramos. Me pedí el famoso té bo, junto con una tartita de pescado y una torta de banana y zanahoria. Tremendo. Terminamos la visita a la plantación de té. Miren, ahí era donde estábamos recién comiendo, que se vio una vista espectacular. Ahora vamos a ir a hacer otro caminito o vamos a ir al pueblo, todavía no lo sé, pero me encantó, me encantó, me encantó. Me está gustando muchísimo hasta ahora este lugar. Bueno, no me quedé tranquilo, voy a hacer un trekking más el día de hoy. Voy a ir a unas cascaditas que hay acá cerca, es un kilómetro y medio caminando, no es mucho, así que nos vemos allá a ver qué tal están. No olvide de mostrarles la ciudad donde estoy parando. Se llama Tana Rata, es una de las tres más importantes de Cameron Highlands y vamos a estar recorriendo un poquito porque voy a buscar algo para comer, pero de paso les muestro igual. Me puse en este restaurante indio a comer, acabo de pedir algunas especialidades indias, así que esperen a errarles, vamos a ver qué me traen. La verdad que la comida india estaba buena, pero picantita. Voy a dormir temprano porque mañana vamos a hacer un trekking y dicen que requiere bastante fuerza, así que bueno, nos vemos mañana. Trabaleros estamos haciendo el trekking en este segundo día, uno de los trekking más largos que hay. Vamos a ir a la segunda montaña más alta de la ciudad o de la zona de Cameron Highlands y espero que encontremos la flor esta gigante, a ver si está metida acá en la jungla y no hace falta contratar ningún guía. Porque hay un tema con esta flor, yo la quiero encontrar por mi cuenta, pero la verdad es que es muy difícil. ¿Por qué? Porque como es una flor que dura cinco días en su estado abierto, digamos, en su estado florecido, las agencias de turismo le pagan a la gente local para que recorra el bosque hasta encontrar la flor. Entonces una vez que el local la encuentra, llama a la agencia y le dice, bueno, está acá en tal lugar, va a salir a la dirección, entonces por cinco días la agencia puede ir a verla ahí. Y roguemos que florezca una en este preciso instante por donde yo voy a caminar. En Cameron Highlands los trekking están marcados por números y todas las agencias y hoteles de la zona te ofrecen un mapa con los mismos. La mejor forma de hacerlos por tu cuenta es usando la aplicación mats.me que los tiene detallados perfectamente. ¡Gracias! Por momentos el camino es así en subida pero se hace accesible por las raíces de los árboles que forman como una especie de escalera. Entonces no es tan difícil. Y miren, hay marquitas para que ustedes no se pierdan. ¡Gracias! Hemos llegado a la cima. Ah, 1840 metros en subida. Miren, acá se puede ver que el 3 tiene 2,42, el 5, 1,44, ahí así, 1,34 kilómetros, el 6, que fue por el que vine, tiene 3 kilómetros y ahora voy a bajar por el 8 que tiene 2,2. Y como diría el chavo, ahora sí te tocó el 8, chavito. Música ¡Gracias! 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 Bueno, aparentemente el camino que tomé de vuelta pasa por una plantación de frutilla. Hay que pasar por el medio de las plantas de frutilla. ¡Qué rico! Miren, todos estos tubos son como tubitos de riego, de donde se alimenta cada planta. Cada planta tiene como una especie de tubitos que la riega. Así terminaba nuestro recorrido por Cameron Highlands, un lugar diferente dentro de este país asiático que tiene mucho para ofrecer y que sinceramente merece una visita. ¡Ah! La Rafflesia. Lamentablemente no pude encontrarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!